Todos los socios pueden venir a retirar los libros a partir de la fecha, desde hoy, 15 de diciembre, están disponibles todos los títulos de la biblioteca para que cada uno se vaya con, bueno, con dos o tres títulos o ejemplares que, bueno, que les interese, que justamente hacemos este préstamo para que el socio pueda leerlo tranquilo durante el verano porque todo esto viene a raíz de que queremos informar que, como todos los años, utilizamos la misma modalidad, se cierra durante todo el mes de enero. Entonces, justamente, los préstamos son, a partir de hoy, 15, pueden llevar uno, dos, tres, lo que el lector considera que va a leer durante todo el mes de enero para ser devueltos en la primera quincena de febrero. Es decir, del 1 al 15 pueden hacer las devoluciones porque por ahí uno pone una fecha próxima, la primera semana de febrero y hay gente que todavía está de vacaciones. Entonces, bueno, tratamos de ser un poquito, digamos, amplias en este tema para que a nadie le pase de que el libro, bueno, no lo puedo devolver por X causa. Siempre tenemos que tener ciertos recaudos en cuanto a libros, digamos, en vacaciones porque siempre cuando pasan las vacaciones algún libro viene o como mojado, entonces hay que tener ciertos cuidados. Eso también es otra de las cosas que hacemos porque son observaciones que año a año uno lo viene, digamos, viendo. Entonces, bueno, yo creo que entre todos tenemos que cuidarlos porque los libros sabemos que están caros, pero queremos que la gente liga, que la gente pueda disponer, que la gente pueda tener el libro en las manos y que de esa manera, bueno, pase un momento placentero de lectura de relaj en este tiempo vacacional que se nos viene, se nos está acercando. Algo más que desees agregar, recorda quizás el horario, entonces, ¿cómo va a ser de atención en estos últimos días? Bueno, el horario va a ser, como nosotros entramos temprano, 6 de la mañana, pero a partir de las 7 la biblioteca ya está abierta a todo público hasta las 19 horas de corrido. Así que tenemos un horario bastante amplio y de lunes a viernes. Así que, bueno, los esperamos y les deseamos felices fiestas a todos los que nos ayudan, los que nos apoyan, los que colaboran con la biblioteca, que sabemos que hay mucha gente que, bueno, por ahí pasan en forma anónima por este lugar, pero sabemos que siempre están presentes. Bueno, gracias a los medios, a ustedes y a todos los que siempre están con nosotros. Muchas gracias y felices fiestas.